Para la gente que dice que soy huevón, para empezar, ¿a usted qué le importa si soy huevón? En estas últimas semanas, a Juan Rivera, hermano de Jenny, vaya que lo han señalado. Él, por supuesto, no se queda de brazos cruzados y le responde a todas aquellas personas que aseguran que él es el responsable que su familia esté totalmente dividida. Segundo, no hay que creer todo lo que escuchas, tan solo que lo veas con tus propios ojos y ahí ves... Recordemos que el pasado 5 de enero, su sobrina Chiqui Rivera lo señaló de estarle pidiendo a sus hermanos más de 300 mil dólares por el trabajo que él realizó en Jenny Rivera Enterprises. Según el también cantante, ese dinero aún se le debe por una serie de canciones y producciones que hizo para dejar el conocido legado de Jenny Rivera intacto. No porque no me vean trabajando, no quiere decir que no trabaje. Obviamente con esos señalamientos de Chiquis, Juan Rivera se ganó. Muchísimos apodos por parte del público. Los internautas aseguran que Juan Rivera y otros miembros de la familia Rivera han vivido a expensas de la fortuna de Jenny, quien tristemente partió debido a un incidente aéreo en el 2012. Ante esto, en un video en vivo, Juan Rivera se quiso justificar, donde le respondió a todas aquellas personas que le cuestionan. ¿De dónde tanto dinero? Juan quiso aprovechar este video para aclarar si en verdad su fortuna está valorada en 10 millones de dólares. Sobre ese dato, Juan ironizó, que no debemos de creer todo lo que se escucha en redes sociales. Pero como es fácil soltar la lengua, sin saber, pues lo hace. Juan mencionó que él ha intentado crecer a partir de diversas cosas, que él no se queda con un solo negocio. Él aseguró que todo lo que hace es un conjunto, que a pesar de que ni una sola ha tenido tremendo éxito, todas en conjunto hacen que la vaquita crezca. El también productor dijo que a él no le interesa, que la gente le cuestione por qué no trabaja. Él aseguró que lo único que está buscando es que su dinero genere rendimientos en los distintos rubros y negocios que él ya tiene. Díganme como quiera, pero yo no creo que yo nací para trabajar todos los días. Juan aseguró que todo esto lo aprendió de su padre, el señor Rivera. Él aseguró que desde siempre su padre fue un hombre de negocios, por lo tanto aprendió desde que era muy, muy joven. Para la gente que dice que soy huevón, para empezar, ¿a usted qué le importa si soy huevón? Al final, Juan le dijo que qué contratiempo tenían las personas, si él trabajara o no, que al final él no estaba de flojonazo en su casa, haciendo que otras personas trabajaran para él. Lo cierto es que todo el drama en la familia Rivera vaya que sea agudizado después de los señalamientos que hizo Chiquis. La también cantante señaló que su tía Rosy, supuestamente estaba consciente de que una persona muy cercana a ella, había tomado más de 80 mil dólares de la empresa Jenny Rivera Fashion, sin permiso de nadie. Lo más delicado de esto es que al parecer Rosy nunca se lo dijo a los hijos de Jenny, quienes por supuesto son los herederos de la conocida diva de la banda. Juan Rivera ha justificado a su hermanita, asegurando que ella no es responsable de nada. Esto por supuesto ha hecho que toda la familia se enfrasque, en un sinfín de dimes y diretes. Para este momento prácticamente podemos decir que todos y cada uno de los integrantes de la dinastía Rivera están involucrados en este escándalo. Por supuesto que en la familia ya se formaron grupitos, unos están en contra de otros, mientras que otros incluso han formado alianzas entre ellos. Pero lo que sí es seguro es que esta familia no podría estar bajo un mismo techo por más de unos cuantos segundos, mínimo si se agarran de las greñas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, o suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.